Somos los Grimaguas, que cantamos y bailamos al compás Y así como usted nos ve, tanquito como un coquito Y así como usted nos ve, tanquito como un coquito Yo soy hijo de Chango y yo de Yemaya Yo soy hijo de Chango y yo de Yemaya Le cantamos a Chum, le pedimos lenguaje Le cantamos a Chum, le pedimos lenguaje Los Grimaguas Son, 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 los Grimaguas Uno es hijo de Chango, el otro de Yemaya Los Grimaguas Son, 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 los Grimaguas Salsa, control y sabor Son los Grimaguas Son, 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 los Grimaguas Blanquitos como el coquito Los dos son igualitos Son, 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 los Grimaguas Le cantamos a Chum, le pedimos lenguaje Los Grimaguas Los Grimaguas Son igualitos, los Himaguas Son, 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 los Himaguas Sal, se controla y sabor, tienen los Himaguas Son, 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 los Himaguas Este mariano cantando, con los Himaguas tocando Son, 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 los Himaguas Hay que sabroso a tocar los huevos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!